Buenos días nuevamente, Belén y televidentes. Bueno, retomamos con la información y es que en todo el territorio nacional de Colombia hasta el momento se registran 652 personas fallecidas por el COVID-19 y 18.330 personas contagiadas con este virus en todo el territorio nacional, en donde Bogotá, la capital del país, es la ciudad con más casos que hasta el momento se registran de contagios. 6.311 personas contagiadas hasta el momento registran el Ministerio del Salud. Es por eso que el presidente de la República, Iván Duque, extendió el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional hasta el próximo 31 de mayo. Siendo así, de esa manera, se reactivan nuevos sectores económicos en todo el país el próximo 1 de junio. Los sectores como los museos, las bibliotecas, los servicios domésticos, son nuevos sectores económicos que se empiezan a incluir en esta denominada reactivación económica en toda Colombia, que se está reactivando por fases para poder mejorar la economía en todo el país. De esta manera también quiero comentarles que según el último informe de migración en Colombia, continúan retornando cientos de colombianos a nuestro país. colombianos que estaban atrapados en diferentes países del mundo y que requerían ayuda para poder regresar a Colombia. Según el último reporte de migración en Colombia, son 5.600 personas que han regresado al país en 53 vuelos humanitarios. Una noticia positiva que nos gustó Migración Colombia es que se han aumentado los vuelos humanitarios para poder ayudar a esas personas que están atrapadas en todo el mundo, a esos colombianos que están atrapados en diferentes países del mundo. Y es que pasamos de dos vuelos humanitarios semanales a ocho vuelos humanitarios. Y se espera que en las próximas semanas 2.100 colombianos regresen a Colombia. Colombianos que le pidieron al gobierno nacional regresar a Colombia porque estaban pasando por situaciones críticas en diferentes países del mundo. Y así como regresan colombianos a nuestro país, así también se están devolviendo venezolanos que estaban radicados en Colombia a nuestro vecino país, a Venezuela. Y es que según este último informe de migración, Colombia son 62.000 migrantes que han retornado a este país en 778 buses que se han prestado con todos los protocolos de bioseguridad para que estos venezolanos, estos ciudadanos que están pasando también necesidades en diferentes ciudades de Colombia también regresen a su país natal. Con estas cifras son realmente 3.4% de los 1.825.000 venezolanos que en este momento que están en Colombia, que han manifestado, que han manifestado al gobierno nacional que quieren regresar de nuevo a Venezuela. Y es algo importante que se siga brindando este tipo de regresos de venezolanos a su país porque son venezolanos que están pasando necesidades y que evidentemente podemos observar en diferentes ciudades que se aglomeran porque llegan cantados a diferentes ciudades y caminan largos trayectos para poder regresar a su país de origen. Por eso el gobierno nacional a través de Migración Colombia ha dispuesto a diferentes buses con diferentes protocolos de bioseguridad para que ellos puedan regresar a su país natal. Con esta información culminamos nuestro informe, Belén. Muchas gracias, Pilar. Como siempre, muy completo. Gracias. A ustedes, Belén y televidentes, y seguiremos atentos informados. Claro que sí, es Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga.